Hay un dicho que dice quien canta su mal espanta y en Genverde el grupo musical femenino del movimiento focolar lo demuestran con creces. Este grupo formado por 22 mujeres de 14 países está a punto de partir hacia España e Italia para presentar su nuevo proyecto On the Other Side. El grupo nació en el Centro Internacional de Loppiano, Italia, un 23 de diciembre de 1966 cuando la fundadora del movimiento focolar Chiara Lubitsch regaló a las chicas del grupo Movimiento Gen, una batería verde. Ahí nació el nombre. Este año celebran su 50 aniversario y el espíritu de aquellos tiempos sigue igual de vivo que el primer día. Para mí es un trabajo muy enriquecedor porque tú piensas que vas ahí a cantar y a dar un mensaje. En cambio tú vas en ciudades y en lugares donde la gente también encuentra personas que tienen dentro de sí este deseo de trabajar por un mundo mejor, de vivir por las personas que más sufren. A través de sus canciones y sus coreografías quieren que jóvenes de todo el mundo vean que hay espacio para la esperanza y que todos, aunque alguno todavía lo desconoce, tienen un talento especial para compartir con los demás. Algunos de estos encuentros con los más pequeños son más impactantes que otros, como este que cuenta Adriana García, que vivió con una niña musulmana. Nosotros les exigimos, porque esto también es formación humana, no solo a valores. Tú ves el cambio y cómo ellos se sienten y dicen, es que a mí nadie me había tomado en cuenta así. Una chica musulmana, pudimos hacer el proyecto también en Gran Bretaña el año pasado, nos dijo, es la primera vez. Yo nunca pensé que hubiera podido salir en el escenario con el velo. Y participó con otros chicos cristianos, incluso con alguien que no tenía una fe religiosa. Entonces, ¿la reacción cuál es? Es como, si tú les das confianza, ellos responden a mil. Tienen tours programados en varios países para este año, pero hay uno que les hace especial ilusión. Va a ser un año muy intenso, también tendremos espectáculos en Italia y Dios mediante, quién sabe, en otras naciones, en un futuro. Nuestro sueño es poder estar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Algo se está moviendo por ahí, esperemos, esperemos que se logre. ¿Habéis hecho algún contacto ya? Sí, pero bueno, no quiero ser discreta. Aún quedan dos años para la próxima JMJ, pero quién sabe, todavía hay tiempo para muchas sorpresas. Mientras tanto, Gen Verde seguirá trabajando y compartiendo el talento de cada una de sus miembros en distintas partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!